En una entrevista a Victoria Rufo, un reportero le preguntó A lo que Victoria responde entre risas Y vuelve a imitar a su ex Otro reportero le preguntó que si Eugenio la iba a ir a ver ahora que ella está en Los Ángeles presentando esta obra de teatro Dijo riéndose de la situación Pero después se retractó y comentó No es cierto, que haga lo que quiera Dijo sonriente la actriz A la actriz le preguntaron si había la forma de que ella lo invitara Ay claro, digo la verdad, bromeamos mucho con eso Y agregó la actriz sonriendo como siempre Yo creo que los dos bromeamos mucho con eso, a lo mejor bromeo más yo No me lo tomo tan en serio Pues un teatro, es un teatro Una obra es una obra, puede venir quien quiera, ¿no? Verla quien quiera, no hay ningún problema